Hola amigos que tal, pues en esta ocasión traemos el unboxing de este vehículo utilitario de la película Lightyear Ya aproveche que estaba en oferta, de hecho compre dos, por aquí tengo el otro Se me hacen dos vehículos, aparte de que el material se siente de buena calidad El diseño y el tamaño creo que es bueno para nuestras figuras Así que bueno, vamos a empezar, creo que yo los compre como en 240 cada uno Porque en un principio si estaban caros, bueno un poquito más caros, pero pues los agarre en oferta Entonces ya me fue muy bien Vamos a quitarle aquí esto Para liberar nuestra parte que es como de una grúa Digo, no he visto la película, así que no sabré decirles con la ciencia cierta si es una grúa o Yo creo que sí, aunque parece esta grúa como de energía, como si fuera algo que corte Y bueno pues el vehículo Vamos a ver Ahí vamos a separarlo Bueno listo, ya lo quitamos de su caja Y pues bueno, el material con el que están hechas las llantas no es goma, pero se siente bien al tacto Incluso se puede escuchar, no es plástico tan corriente Incluso pues toda la estructura se siente de un buen material Igual la parte de abajo pues se agradece que le hayan puesto esos detalles como de la carrocería Ahí toda la transmisión, todo Para que se vea un poquito más real En esta pues la que les digo Pues ahí me ponen en los comentarios Si es que alguien sabe Esta que es y si es una grúa o se meramente es Algo que corta o una lámpara, no sé Parece, bueno, parece más que sería una grúa, pero Pues no sé, se ve un poquito extraña Tiene un movimiento de 180 grados En el primer brazo Igual aquí pues Bueno esta parte Pues así como que sería su punto muerto, ¿no? El punto de inicio Y ya Y más aparte pues Tiene movimiento en la caja Otra cosa es que bueno, tenemos aquí la Ahora sí que Esta Esta cajita, bueno Como un contenedor Más que nada Y aquí bueno, podemos guardar No sé, aquí una Una pistola Es que tenemos acá Quién sabe si quepa este Más que no cabe Pero miren el maletín Que teníamos de nuestro De nuestro Este médico Pues ya bueno, vamos a quitarle la cerveza de la mano Lo ponemos y Pues el tamaño que tienen Las puertas se pueden abrir sin problema Bastante amplias El El Tiene movimiento El El volante Pues no solo el volante puede girar Sino también que Se puede ajustar A la altura Incluso podríamos levantarlo Para poder colocar Nuestro Nuestra figura Eh Este vehículo igual es Escala 3.75 O 1.18 Entonces Aquí esta figura Es de Así de rey Ahí está en uno de los videos anteriores Pues si la quieren ver Y bueno, tienen bastante espacio De hecho Creo que hasta de sobra Para poder meter a sus figuras Ya que bueno El El boss Que es el Ahora si que El principal De la película De la guillera Pues trae su armadura Que es bastante grande Entonces Yo creo que por eso mismo Hicieron que Que el vehículo tuviera Tan grande la cabina ¿No? Para que lo pudiera Acomodar Y a ver Vamos a acomodarle Sus Sus manos Para que lo esté agarrando Un poquito complicado Una de las manos Ya lo tiene ahí Miren La otra ¿No? Porque está más cerrada Pero bueno Pero Fácilmente Tiene ahí Todavía buen espacio Y bueno Sin contar que pues Su espejo ¿No? Que trae Se ve bastante bien Cerramos la La puerta y Pues miren Incluso ni siquiera Se alcanza a ver Como que Si podría meter Incluso figuras Un poquito más grandes Pero pues Se ve bien Y bueno Ya lo pueden utilizar Como pues vehículo de carga Les digo aquí pues Guarde Algunas cositas Pues queda 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 bastante bien Incluso bueno Yo pensaría en quitarle Esta parte Que es la Lo de la grúa Lo podemos quitar Y Digo a mi gusto Se ve mejor Y lo podríamos usar Como transporte Aquí para el mecha No Hay que vaya Y medio sentado En la En la En la Bueno no es porque no tiene mucho movimiento En el eje Para mover las piernas Pero aquí Podríamos fácilmente acomodar El mecha Para que lo arrastre Voy con algunos este Ahí esta Un poco acomodado Fácil podría usarse como un transporte no? Ya que tiene su caja Bastante amplia Quitándole claramente La La grúa no? Tenemos Tenemos este espacio de carga Lo cual Podemos acomodar Los accesorios no? Simplemente Pues aquí Algunas cosas Para nuestros Nuestras figuras De De por ejemplo De Asi de Reino De Yoito Se puede Se puede cargar Sin problemas no? Incluso pues podemos Aquí poner No se esta que ya esta aquí sentada Sin problemas Pues bueno pues ahora si que es un vehiculo que les recomiendo Ahorita ya estan A muy buen precio Asi que si lo pueden comprar Seria una gran adicion a su coleccion Y pues nada amigos Nos vemos en el siguiente video